Estamos en la chorcha y yo nada más me queda nada más de presentar, no se vayan a quemar. No, Manny, no. Miren nada más, la fritata que acaba de salir, miren nada más. La podríamos desmoldar, miren cómo se separa perfectamente. Sí. Pero a mí me parece que está divertido también llevarla a la mesa así. También. Y te pueda servir con una cuchara de esta manera. Ándale, se ve buenísimo. No, ven a más. Mira. No, qué delicia. No, no, qué delicia más, miren. Entonces, un pedacito más porque bueno, somos... Ya despide, Manny, por favor, no comen. Ya, ¿verdad? Miren nada más. No, no se me sobra agua en la boca. Y huele delicioso y me parece que es una buena opción, ¿no? Para el día. Y bueno, una fritata, un pastel de limón, de queso con limón y chía que quedó espectacular. Usemos productos nuevos, vamos a travernos a combinar. Y luego hicimos estos deliciosos cupcakes de té de manzanilla con limón que la verdad quedaron espectaculares. Así es. Y bueno, Olga Zana. Pues ya nos vamos. También platicamos de la autoestima que creo que yo tengo demasiada, ¿eh? ¿Qué? También la autoestima tan alta es problemática, ¿verdad? También. Cuando es arrogancia no es autoestima. Ya. Ya. Es otra cosa que empieza a ponerme y no puedo decir. Mamá, como siempre es un placer tener en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Gracias, querida Carmen. Como siempre, Olga Zana. Gracias, mi niña. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos mañana, las 12 de la mañana en Cocina en Búsquitos. Te quiero. Las quiero. Gracias. Te queremos, Manny. Gracias.